RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. El comandante explica quién era esta persona y también con él se han tocado temas de los robos de las motos aquí en Quibdó. Escuchemos entonces lo que nos ha dicho el coronel John Areval. Coronel, el tema del medio atrato de esta persona que fue capturado, conocido como Mulato, alias Grande, ¿quién es él? Para que le cuente a los televidentes. Bueno, se trata de un delincuente reconocido, quien estaba asociado a una banda delincuencial de la ciudad de Quibdó. Durante el último año estaba haciendo presencia aquí en este sector de medio atrato BT, pidiendo y exigiendo extorsiones a las personas vinculadas al sector minero, especialmente en el sector de Bebará y Bebaramá. Esta actividad operacional se realiza en conjunto con las tropas de nuestro Ejército Nacional, de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, y allí lo tenemos referenciado como integrante de las redes de apoyo al terrorismo del ELN que delinquen en esta zona del departamento. Es muy importante la captura de esta persona, debido a la situación en que se estaba poniendo a la comunidad de residentes, sobre todo en el área rural de este municipio. ¿Únicamente actuaba en este municipio o había otros municipios donde esa persona actuaba, coronel? En este momento tenía su área de operación en este sector del medio atrato. También un poco influenciaba en Vigía del Fuerte y Bojayá, porque lo tenemos referenciado en una estructura delincuencial al mando de Alia Lamona, también asociado con el ELN, que delinquen en este sector del departamento, y se dedican a cometer hurtos como, delitos como extorsiones, hurtos y asociados también al narcotráfico. ¿Cuando usted habla de hurtos, es hurtos también a las personas que venían navegando por el río Atrato? Sí, algunos casos se han presentado con personas que navegan sobre los afluentes del río Atrato especialmente, pero también en algunos hechos, donde llegaron presuntamente a los entables mineros y hurtaron a las personas que allí se encontraban. Coronel, de otro lado, el tema de las motos, robos de moto aquí en Quidó, que son frecuentes, hoy tengo entendido que le robaron ayer a un joven su moto y a muchas otras personas. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional, hombre, para poder trabajar sobre estos casos? Bueno, realmente hemos venido ya adelantando en el último mes, sobre todo, una actividad muy importante investigativa, que en este momento nos ha permitido la captura ya de seis delincuentes asociados al hurto de motocicletas. Pero los más importantes son los capturados el último fin de semana, alias El Gordo y alias Caña, quienes están vinculados, de acuerdo a la investigación, a un poco más de 30 hurtos a motocicletas. En lo corrido del año ya se han logrado la recuperación de 71 motocicletas, y en lo corrido del presente mes ya se han recuperado 20 motocicletas. Esta actividad nos ha permitido fortalecer la investigación, que seguramente nos va a conducir a la captura de más integrantes de esta banda delincuencial asociada al hurto de motocicletas. Lo que se viene presentando precisamente por estos dos sujetos, ellos tenían una forma de hurtar las motos, ¿cómo eras y a quién eran sus víctimas? Bueno, especialmente estos hurtos se presentaban los fines de semana, en la madrugada de los sábados y en la madrugada de los días domingo. Especialmente las víctimas eran mujeres o personas que salían de los establecimientos públicos y que por la condición de indefensión, pues estos se aprovechaban y les hurtaban sus automotores, pues obviamente mediante el empleo en algunas ocasiones de armas de fuego, y en otras de armas cortopunzantes, que obligaban a la persona a hacer entrega de su automotor. Los sectores más afectados por estos delincuentes eran la parte céntrica, especialmente lo que denominamos acá en la ciudad de Quibnó como el anillo asfáltico. Entonces, estas personas que en este entorno transitaban, sobre todo entre las 11 y las 3 de la mañana, eran los más proclives a ser víctimas de estos delincuentes. Bueno, la investigación nos ha arrojado que estos delincuentes podían cobrar entre 300 mil pesos y 800 mil pesos a sus víctimas para que le devolvieran el automotor, dependiendo del modelo, la marca y las características especiales de la motocicleta. Se han recuperado 21 motocicletas y en lo contrario del año ya se han recuperado 71 motocicletas en la ciudad de Quibnó únicamente. Con la referencia a estos sujetos capturados, queremos que la ciudadanía, invitamos a la ciudadanía para que se haya visto afectada por el accionar delincuencial de estos sujetos para que se acerquen a las instalaciones de la Fiscalía General o de la Policía Nacional en la SIJIN y de esta manera poder fortalecer con sus denuncias y sus versiones la investigación que se está desarrollando en contra de esta banda delincuencial. Coronel, ¿eran únicamente estas dos personas o hay otra agrupación o hay otros jóvenes que los acompañan a ellos en el hurto de estas motos? Bueno, ya hemos capturado en total seis personas, sobre todo jóvenes, que se han dedicado a hurtar motocicletas. Los dos más importantes son estos porque son determinadores y digamos que eran como los cabecillas de la estructura delincuencial. Sin embargo, tenemos por lo menos otros cuatro sujetos asociados en la investigación que esperamos muy pronto logremos materializar la captura. Bueno, ellos especialmente estaban hurtando motocicletas tipo Big Whiz porque eran las que más valoraban en la cuantía de la extorsión que le practicaban a las víctimas. Y seguía esto, las motos tipo Platino, porque son las que están asociadas al tema del mototaxismo que se presta en Quipno y pues obviamente son las motos que más circulan en la ciudad. RTV Noticias Ahí estaba pues el comandante del departamento de policía de Chocó hablando sobre estos temas. El tema de las motos, hombre, que pues se ha vuelto aquí en Quipno de preocupación para mucha gente, tanto para hombres como para mujeres. Y ya lo ha dicho él, tipo 11 a la madrugada, 11 de la noche, en adelante comienzan las fiestas, las motos, las Big Whiz y otras motos pues que están ahí a la vez de las personas que les gusta llevarse estos aparatos que son, que no son de ellos, que son de las personas ajenos. Entonces esperemos que esto se acabe aquí en Quipno, para que no se presenten más estos hechos. Sí señor, permítame saludar Rafa a nuestro amigo Lobo en Palacios, saludar también a la cumpleañera, ayer la vi muy agasajada, Magali Agüeta, que a esta hora se une a la transmisión también. Magali, sí, ayer estaba, y mucha foto. Sí señor. Mucha rimbombancia, mucha cosa. Le gusta, le encanta, y además que registra bien el señor. Pero me gustó la foto esa que mostramos, la playa. Mucha gente le gustó. A la niña Magali, señor. Placer saludarla a Fabricio, también a nuestro amigo Fabricio, de Medellín, una niña de Bogotá también que nos saluda. Bueno, en fin, a la gente que está ahora. En España también lo están viendo señor, desde Valencia. Al Puy, hasta a mi amigo Sergio Valdés, Sergio el médico. El hombre a esta hora debe estar ya, a esta hora ya debe estar caminando la universidad, porque el hombre ya a esta hora debe estar almorzando, a punto de almorzar. Si no ha almorzado, ya va a almorzar. Son las dos de la tarde señor, no tiene que haber almorzado. Ya almorzó. Siete de la mañana, 33 minutos, hagamos una paz y ya venimos con más información. Vuelve el campeonato vacacional de fútbol Copa Faraón, versión veintiséis. Del veinticuatro de junio al primero de julio, el Estadio Reinaldo Izahar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol chocuano, doce equipos invitados. Con la Copa de Fútbol Faraón, en su versión veintiséis, seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte. Los esperamos en Sertegui, con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico. Invita Lina Patricia Moreno Palacios, alcaldesa municipal de Sertegui. Organiza el Club Faraón. La Copa de Fútbol Faraón. La Copa de Fútbol Faraón.